Hola a toda mi gente, mucha bendición a todas estas personas que me siguen siempre y están conmigo en cada uno de los videos que hacemos aquí en el Eden TV Show Me siento realmente muy contento, muy complacido de estar con todos ustedes, un día más, un tiempo más y todo fue obra de Dios Recuerda que te tienen que suscribir ante Luigi Sori en YouTube, dándole a la campanita para todo Y dándole like a todos mis videos para que YouTube lo siga recomendando, realmente me siento muy contento con todas las personas de México y de Puerto Rico que me siguen Muchas bendiciones, por eso vengo a hacer el tema del día de hoy, de verdad me siento muy contento, tranquilo gente, vengo con una nueva plataforma, tengo que ir Cosme y Damián, en el griego Koatyev, fueron hermanos médicos cristianos, celebran por su habilidad, por el ejercicio de su profesión Por su costumbre de prestar el servicio desinteresadamente, los dos hermanos fueron torturados, quemados vivos, como sobrevivieron fueron decapacitados por orden de Dioclacino hacia el 1300 La devoción de los dos hermanos, la devoción de los dos hermanos fue de la más extendida a partir de la segunda mitad del siglo XXI En tanto, que en el siglo siguiente, Teodorito de Circus prefiere noticias de su martirio y de su culto La festividad de Cosme y Damián había sido del 27 de septiembre hasta el 1969, se cambió al 26 de septiembre Por el 27 de septiembre son 10 natalís de San Vicente Paul, en Canadá Se trasladó al 25 de septiembre, que el 26 de septiembre es la fiesta de los maitres canadienses de Canadá Conme significa en griego adornado, bien presentado, Damián significa donador En la santería como vudú son conocidos como los médicos marasados Perteneciente a la comunidad marasada de la legión marasada Son encargados de la medicina, del dulce, de la suerte y de los casos imposibles y desesperados Damián y Sancome proyectan también unión y amor en lo que es la división marasada Perteneciente a la 21 división, entre otros Junto al divino niño y junto al divino niño de Antocha comunican ¡Gracias! ¡Gracias!